¿Se cierra un congreso en el que salimos con mucha fuerza, salimos unidos, salimos con un líder indiscutible? Sí, la verdad es que ha sido un muy buen congreso, un congreso de unidad, un congreso que refleja la realidad de lo que es esta federación, la Federación Castellano Manchega, con un PSOE muy a pie de calle, con un PSOE que gobierna, que sabemos que para que a esta tierra le vaya bien tenemos que seguir gobernando y con un liderazgo muy consolidado, el liderazgo de Emiliano García Paje, un liderazgo indudable, un liderazgo empático con la calle, un liderazgo de alguien que conoce la región mejor que nadie, por eso probablemente el Partido Socialista de la región de Castilla-La Mancha podría decirse que somos un partido incluso regionalista, porque nadie defiende a esta región, nadie defiende a esta tierra como el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, PSOE. Se ha hablado en este congreso mucho de regionalismo, pero también de orgullo de país. Claro que sí, no es incompatible, Castilla-La Mancha, evidentemente somos parte de España, al presidente le gusta decir que estamos en el corazón de España, en el corazón geográfico, pero que también tenemos a España en el corazón, no entenderíamos una cosa sin la otra y estamos muy orgullosos de ser y trabajar para los castellano manchegos, pero sintiéndonos y siendo españoles, no entendemos nuestra identidad de otra manera. Frente a quienes reivindican no sé qué derechos históricos, alegando no sé qué historia, toda tierra tiene su historia. Además son fronteras administrativas que unas veces están en un lado y otras en otro, pero lo que nos importa son las personas y que las personas que vivan en Castilla-La Mancha tengan las mismas oportunidades que las que vivan en cualquier otro territorio de España. Y además, quienes viven en Castilla-La Mancha que también tengan las mismas oportunidades, si viven en la última pedanía de la Sierra de Albacete, como si viven aquí en Zocodobero, en el Alto Zanonado.